Comenzamos así, suavecitos, suavecitos, poquito a poco, manos arriba, sube que te sube que te sube, arriba Bueno valiente, manos arriba, porque como estamos suave, colorito brado, está comenzado a moverse, así, así, poquito a poco, comienza la cosa, re cosa A prepararse a colocarse y a recolocarse, porque eso era solo el calentamiento ahora, así que si manos arriba, venga manitas arriba, porque nos vamos con la ola Esta hora que mola, que mola, que mola, que mola, que os pone el cubito como la Coca-Cola, toma que toma, sube que te sube que te sube que te llevo que te muevo arriba Y seguimos, seguimos y proseguimos, seguimos y proseguimos, valiente si le damos caña en el camino con el bote-bote, bote-bote, bote-bote del escarabajo, culito para arriba, culito para abajo, achucha, rechucha Boti, 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 boti Meneíto para la bucha moverse Y que se mueva la cosa Recosa Buenas valientes Y ahora sí que sí Que hacemos una pequeña pausa Os damos un respiro Para el ombligo Y el valiente, el valiente Que quieran más meneo Más marcha, más huelga y más cachoteo Que me levanten esas manitas arriba Venga, manitas arriba, que nada, pero Así, así Que se mueva Boti, boti Cachoteo Arriba esas manos, que no las veo Que se mueve Buenas mañanas, así que sí Que viene lo que todo el mundo esperaba Que sube, que te sube Que te sube, que te lleva arriba Máxima altura, que no se diga Máxima altura Máxima novedad La máxima sensación de la feria La superterantula Que no te lo digan Que no te lo cuenten Sube, que te diviertes Buenas valientes La mirada al cielo Todo el mundo Con las manos arriba Y listo, preparados Y el valiente La valiente Que no esté pues Que se hubiese Para mi lado Tres Dos Tres 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 ¡Gracias!